Agradecer al alcalde Héctor Valenzuela esta invitación. Sobre todo, bueno, desearles un trabajo, por supuesto, que es intenso y duro para todos, pero estamos seguros que esta región tan bella de nuestro país va a resurgir seguramente con otras bellezas que vamos a poder apreciar en el futuro. Y estar acá en medio de ustedes hemos podido palpar exactamente lo que significó este terremoto acá en Santa Cruz y entregar nuestro canto y nuestras canciones para, digamos, robustecer el ánimo es siempre más allá de lo que hacemos, en fin, es una satisfacción ulterior, digamos, que nos tiene muy felices. Es muy emocionante poder estar acá, hemos hecho también otras actividades de acercarnos y de sentirnos cerca y hacernos sentir cerca también por parte de la gente en esta zona que ha sido tan golpeada. Bueno, he podido aprender porque viendo acá en el entorno las consecuencias que esto ha tenido, en realidad Santiago, vamos a decir, las cosas, no pasó nada en comparación a lo que han sufrido vastas zonas de nuestro país. Por un lado gratificante el poder estar aquí, por llegarle estas canciones a la gente un poco, que se distraigan, ¿no es cierto?, de este dolor y estas pérdidas también materiales o humanas las peores y poder estar cerca de ellos. Y deseando que se restaure y que se levante todo lo que hay que levantar y retomar la normalidad de la vida. Yo primera vez que venía también, pero muy bonito pueblo y bueno, lástima como las cosas que vimos por el azote del terremoto, pero hay que echarle para adelante nomás y felices de estar tocando para toda esta gente que lo pasaba mal y para que tiren para arriba. Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar, entonces vida les pasa el aeroplano y desde arriba les dice pulmón. Muy contento de que el Grupo Intigibani histórico, con el señor Salinas, tan histórico, fundador del Grupo Intigibani que recorrió el mundo, que nos dejó a muchos que lo vimos en Europa con la piel de gallina, felicitándonos de que eran chilenos. Tú sabes que voy a aprovechar de dar una noticia, que nosotros ahora en julio vamos a Italia, vamos a hacer unos conciertos y vamos a participar, nos han invitado a un concierto de solidaridad con los terremoteados, digamos, de Chile, que va a organizar un grupo de artistas italianos muy importantes, entre ellos Laura Pausini, se va a hacer en Rimini, en la ciudad de Rimini, a mediados de julio, y va a ser transmitido por la radio televisión italiana, internacional, y es en solidaridad precisamente con los lugares más afectados por el terremoto. También la gente debe saber de que Intigibani en Italia, en Europa, fueron más famosos que los Beatles en el tiempo de los Beatles. Es un poco de verdad lo que dice, lo cuenta el alcalde, es cierto. Fuimos el primer grupo que en Italia organizó conciertos en los estadios, porque iba tanta gente en los conciertos nuestros que empezaron a hacerse en los estadios y luego después se transformó ya en una cosa... Bueno, estos embajadores de Chile en el mundo han estado celebrando el aniversario de Santa Cruz. Muchas gracias. Muy gracias por la invitación. San Marantón, San Marantón, que tienes tu mano, que me engañas. ¡Hah! 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 Gracias por ver el video.